¿Qué pasa mi gente? Sean bienvenidos a un nuevo video. Lo sé, lo sé, estarán diciendo, pero Jimmy, ¿qué demonios te pasó? Casi tres semanas sin subir un video, maldición Jimmy, ¿dónde estabas? Y les voy a ser muy sinceros, no tenía ni idea de qué hacer. Estuve intentando, 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 pero guión tras guión era un fracaso, no me gustaba cómo quedaba mi guión, simplemente quería hablar de un anime Yuri, pero no me gustó, ya tenía la portada, ya tenía los clips seleccionados, más o menos cómo hablar y de todo, pero no me gustó el guión, así que dije, ¿saben qué? Me voy a tomar un tiempo, voy a pensar y voy a regresar con memes de la casa búho. Pero Jimmy, memes en pleno 2021, nadie consume ya memes, y es cierto. Así que este va a ser el último video de memes de la casa búho, hasta que salga la segunda temporada de la casa búho. Y por favor, Dana, por favor, Disney, que sea pronto, por favor, que me están jodiendo mi carrera. Están jodiendo mi carrera, están jodiendo mi vida, todo por lo que me forcé, le están jodiendo. ¡Qué madres, mis trofeos de piedra! Bien, como les decía, el titán los dejó ir. Yo cuando veo los episodios de The Whole House, yo cuando salga la segunda temporada, yo cuando vea más momentos, Loomity. Te quiero como amiga, con derechos. Amity, siendo una estudiante top etérea e inalcanzable. Amity, cuando está cerca de luz. Majalandia, Miedolandia. Tú no me das miedo. Mira nuestra nueva chip. El poti, por el emperador Velos. Ay, Dios mío, este fandom. Mira, Eda, mi dedo. Ay, Luz, ¿cuántos años tienes? Siete años. Te daré diez caracoles por el Exir. Agrégale dos ceros y es un trato. Mil caracoles, con eso te armas una PC Gamer. Mi cara, cuando me aparece un anuncio de Kawaii. Ay, Dios mío, en cada maldito video salen esos anuncios. Espero que en este video sí salgan, porque el día de hoy quiero comer, gente. Llevo tres meses sin comer. Los gatos no han comido tampoco. Ay, Dios mío. Es lo que hacen las amigas. Yo inmediatamente. Cuando Joty pelea contra la querrale del emperador. Cielos, qué macizo. ¿Tú y Amity siguen siendo novios? Sí, pronto nos vamos a casar. La amo mucho. Se está besando con otra en el antro. Ay, esa Willow no es una troll. Alan, qué pendeja besiste. Espera, ¿estás coqueteando conmigo? Sí, desde hace seis meses. Gracias por notarlo. Pero, ¿por qué nadie me dijo? Debí haber parecido una idiota. Así es, querida. Lo que se ve no se pregunta, cariño. ¿Escuchaste, Lili? Ahí viene el señor de los tamales. Mira, sus ricos tamales oaxaqueños. Cuando Luz te dice que irá a la casa de Amity a leer el nuevo libro de Asura. Nadie, yo un domingo a las 11 de la noche. Mamá, estoy aburrido y no tengo sueño. Vamos a jugar a realizar una maqueta del sistema solar con todas sus partes señaladas en plastilina y movimiento gradual con materia reciclada en un mar nuevo y energía nuclear china. Ay, Dios mío, me recordó cuando yo iba en la secundaria. Mi mamá, lo siento, hija. No podemos hacer tu fiesta inspirada en la casa búho. Yo, Shora. Tú y yo corriendo en lindos uniformes. Mija, date cuenta. Luz, date cuenta. ¿Darme cuenta de qué? Oh, qué sueño tan raro. Amity, falta un día a la escuela. Willon, al día siguiente. Ayer Luz anduvo repartiendo besos. Esa, Willon, como dije, es una retrol. Anoche soñé que te tenía entre mis brazos. Así que esta es la casa búho. Sí. Y tú duermes aquí cuando las criaturas de la noche me lo permiten. Kabum. Universo canon, universo beta. Aquí les pregunto, ¿cuál universo prefiere? Luz le habla en español a Bocha. Bocha. Esto me recuerda algo. Tal vez Luz salió de Latinoamérica. Pero Latinoamérica nunca saldrá de Luz. Pues sí, güey, no mames. Esos ojos. Qué cabello. Qué figura. Oh, Dios mío. Es guapísima. Desafío. No mires el pollo. Perdiste. Ay, pero qué difícil. Profesor, ¿por qué obtuvimos esa calificación tan baja? Por la última dispositiva. Sé que hay mucha molestia y enojo por esta situación. Son sentimientos que entiendo y que comprendo. En pocas palabras, aquí les pregunto. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Nuevo chip. Ajá. Hetero. Ay, no. El Luz por Gus será canónico. Guarden este video. Luz por Gus va a ser canónico, gente. No, jefa, yo no conozco a ninguna marihuana. Ni que fuera el hombre araña. Nadie puede odiar tanto a Hottie. Amity. Amity al principio de la serie. Soy muy popular. También uno de los mejores estudiantes de Haze Day. Y voy a formar parte del mejor aquelarre existente. Amity después de conocer a Luz. La humana está chula, pero me da ansiedad. Oh, sí. Todo empieza a concordar. Pues sí, güey. No mames. Luz saliendo del cuarto de Amity a las 3 a.m. Vanay saliendo del cuarto de Emilia a las 3 a.m. ¿Qué haces aquí, Fred? ¿Qué rayos estás? No, no. No, no. Ey, mami. Sí, yes. Ay, Dios mío. Así empezó la tercera guerra mundial. Toca a Amity sin miedo. Sin miedo al éxito, Amity. No nos chipean con nadie porque estamos chiquitos. Ya, tranquilo. Algún día. Luz cuando decidió salvar a Eda. Ahí te voy, San Pedro. Y bueno, mi gente. Si el video les gustó, les recuerdo que pueden dejar su like, comentar. Y si no estás suscrito, suscríbete que el día de hoy es totalmente gratis. También si me quieres apoyar un poquitito más, puedes compartir este video entre 3 a 5 amigos. Y así podemos hacer esta pequeña comunidad vaya creciendo día a día. Y yo estaré muy, pero muy agradecido con todos ustedes. Y ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos en el próximo... Vídeo. Bye, bye.